Hoy te quiero dar un consejo de platino, porque ya te he hablado mucho de la eyaculación precoz, ya te hablé mucho de todo el tema tántrico de los ojos hacia atrás y de las técnicas de mojarte los genitales. Hoy te quiero dar un consejo de platino, el mejor que te puedo dar. ¿Querés durar más en la relación sexual? Grabate la idea de slow sex. Además, grabate la idea de hacer el amor slow, despacio, tranquilo, como si estuvieras en una pileta de natación, como si estuvieras en un lugar lleno de bruma, lleno de agua, que te tenés que mover despacio. Esa idea de slow sex es una idea totalmente revolucionaria que cambia el paradigma social. El paradigma social es fast food, fast sex, fast life, todo rápido, coches rápidos, bicicletas rápidas, actividades rápidas. El tantra es todo lo contrario de eso, es disfrutar despacio, disfrutar tranquilo, hacer el amor con cámara lenta, hacer el amor despacito, eso mucho te va a ayudar, mucho bien te va a hacer si le aplicas las técnicas del pranayama, las técnicas de los ojos en blanco y el slow sex, vas a ver qué bien, qué bien te va a ir y cómo te vas a curar de la eyaculación precoz. Traté de hacerlo bien rápido, sí.